Vamos a pedir al cuerpo permiso porque vamos a entregar su manto en el fético y cortamos energía. Vamos a iniciar con la aromaterapia. Básicamente en esta parte vamos a empezar a tocar a la persona con la aromaterapia para que empiece a relajar y empiece a beber. Gracias. Vamos a cortar energía. Gracias. 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 Gracias.